Buenos días a todos. Estaba teniendo unos problemas con la cámara para poder empezar con el video en vivo que tenemos hoy. Es un video en vivo donde vamos a probar algunas de nuestras marcas exclusivas de Baja Wine. Es el paquete número 2 que empezamos a vender la semana pasada. Donde la intención es poder compartir con la gente que ha comprado el paquete la cata en vivo de nuestras marcas. Así que veo por aquí también quienes están comentando. Entonces cualquier pregunta que puedan llegar a necesitar estamos abiertos a responderlas en el caso o manera de lo posible. Y bueno, el primer vino que vamos a probar hoy es el Espuma de Mar Rote. Es un vino mexicano elaborado en Querétaro por la bodega tradicional de México. Dada nuestra solicitud de poder hacer un vino exclusivo para nosotros. El Espuma de Mar Rote, que es el que hizo la cata en vivo, fue todo un éxito durante un año. Entonces tuvimos la decisión de hacer un Espuma de Mar Rote. Que en este caso es un vino espumoso elaborado por el método tradicional de UAS Malbec y Cabernet Sauvignon. El método tradicional, para los que no lo conocen, es un método de Champenois, es un método en el cual la toma de espuma se logra dentro de la boteja. ¿Qué significa esto? Para hacer un vino tranquilo, un vino común, blanco, quinto, rosado, el jugo de uva fermenta por la acción de las levaduras, generando así alcohol y dióxido de carbono. En el caso del método tradicional, la toma de espuma, que se llama, se hace mediante una segunda fermentación dentro de la boteja. Luego de tener el vino base, se agrega azúcar y levadura. Y entonces, este vino vuelve a fermentar dentro de la boteja, que al estar tapada, obtenemos así el dióxido de carbono o el gas, de manera natural. Y que con el tiempo de crianza, en este caso 12 meses, estas burbujas se integran en el vino, haciendo un vino espumoso de método tradicional. ¿Cuál es la diferencia que puede tener en comparación, tal vez, a un método, por ejemplo, Sarmat, con el cual se elaboran los protejos? Es que la característica se le va a dar mucho el tiempo de crianza en la boteja, es decir, los aromas que pudiese aportar la levadura, obteniendo un vino, tal vez, más complejo. Algunos aromas de levadura, de pan tostado, de hongos, que genera cierta complejidad. En este caso, considerando que son 12 meses, va a haber un muy buen balance entre estas notas de fermentación y las notas también de las frutas, que hablábamos que eran malbé y cabernet soviñón, los cuales aportan muchos aromas de frutos rojos o duraznos. Entonces, vamos a probar el vino, que lo tenía servido por aquí. Si lo vemos en el color, no sé si lo pudiesen apreciar. Es un saludo a Pam, que está mandando saludos, y a Rogelio, y a todos los que se han conectado. Bueno, un color salmón, bastante elegante, o salmón, ladrizo, lo pudiéramos mencionar. Y muy importante a la hora de catar el espumoso son las burbujas, que generalmente van a formar una corona, saliendo desde el tallo hacia arriba. No creo que se pueda apreciar aquí y a través de la cámara, pero es importante que las burbujas sean burbujas muy finas, que luego nos van a dar una mejor sensación en la boca. Si sentimos su aroma, es un aroma muy agradable, de intensidad media. Generalmente vamos a ir escribiendo los aromas de los menos importantes hacia los más específicos. En este caso es un aroma de intensidad media, y luego, presente fresco y afrutado. Y hablando de las frutas, creo que serían frutas, de nuevo, como había dicho, algunas frutas rojas, pero muy suaves, como pudiera ser fresa, arándanos, y algunas notas como de durazno o chabacán. Sinceramente, lo que buscamos con las marcas de Baja Wine, son encontrar vinos de excelente relación precio-calidad, y que tengan una buena tipicidad varietal. No estamos hablando de los mejores vinos del mundo, pero sí con precios muy competitivos, y de muy buena calidad, conforme a lo que estamos probando. Saludos a mi amigo Gerardo también. Bueno, y ahora vamos a probarlo en boca. Un vino muy agradable, con una entrada dulce, un excelente equilibrio entre el alcohol y la acidez. Se siente una acidez fresca. Esto dado a la altura que podemos encontrar en Ezequiel Montes Clétaro, es un lugar muy bueno para el vino espumoso. Y, de nuevo, lo que platicábamos, el tema de la burbuja. Una burbuja muy suave, muy integrada. Que, bueno, son años de experiencia los que hacen que también algunos vinos se diferencien del resto. En este caso, hablamos de Fresnel México. Fresnel México fue el grupo número ocho en el mundo en producción de vino espumoso. Y luego, hace no mucho, el año pasado, fue comprada por un grupo alemán. Se lo posiciona todavía más arriba. Entonces, son grupos mundiales con grande experiencia en la elaboración del vino espumoso. Y así podemos obtener este vino espuma de marros. Que les vuelvo a mostrar la etiqueta, por lo cual es una botella muy bonita, transparente. Que, bueno, se puede utilizar, ya sea como aperitivo, ya sea en la tarde, en la alberca, ya sea con algún salmón graplax, alguna ensalada. A veces las ensaladas son difíciles de combinar, toda la viagreta, muchas veces el rosado es una muy buena opción como de comodín. También es bueno para que esas veces que alguien come carnes rojas y carnes blancas en la misma mesa, encontrar algo que vaya en el medio, un rosado puede ser. Y siempre aprovechar este tema de la burbuja para poder limpiar, ¿correcto? En el medio de paladar, quiero decir. Algo importante también es que mucha gente piensa que el vino espumoso puede combinarse con el postre. Y ahí podemos tener un pequeño dilema, porque no siempre el vino espumoso se puede combinar con el postre. Una regla para hacer un maridaje con el postre es que el vino no puede tener menos azúcar que el postre. Entonces, porque si no quedaría como un vino muy amargo, es importante tener en cuenta la cantidad de azúcar que tiene el vino a la hora de combinarlo con el postre. En este caso, el puma de marrosé tiene aproximadamente 20 gramos por litro de azúcar, lo que en algunas partes del mundo se consideraría semidulce. Entonces, este es un vino, no sé si para combinar con un postre de chocolate, pero sí que con una tarta de frutas o algún postre de frutas no muy dulce, pudiera ser un buen maridaje. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda respecto a este vino. Es un vino que tiene buena persistencia también, no es un vino muy persistente, pero tampoco es un vino corto, deja un buen sabor de boca. Salud, para generar lo que pide la cata presencial, para que pase todo esto, la intención de estos videos es acompañarlos en su casa, pero si no, cuando esto pase, seguro estaremos en presencia con ustedes haciendo algunas catas. Salud. 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 en Loday o en Sonoma. Algo que nos comenta acá Juan Manuel y es muy importante es el tema del precio del rosado, volviendo un poquito atrás y también de este blanco puro. El vino del rosado, el espuma de mar, es un costo de 186 pesos final, ya con IVA. Tener un vino espumoso, rosado, elaborado por el método tradicional, con excelente equilibrio como acabo de probar, mucha fruta, muy vivo, burbuja pequeña, en 186 pesos, es un muy buen value que es muy difícil de encontrar. Tengo al blanco puro, Chardonnay de California, 100% de Chardonnay. Chardonnay como la variedad blanca reina en todo el mundo, no porque sea la mejor ni la que más le guste a todos, sino porque es una variedad de piel gruesa, resistente, así que donde plantes Chardonnay, probablemente pueda dar una buena calidad. Claro, estar teniendo los cuidados necesarios, ¿no? Cuidando la uva siempre, considerando que el vino nace en el viñedo, ¿correcto? Entonces tenemos este blanco puro Chardonnay, de Loday California, cubriendo aquí un poquito. Cuando hablamos de Estados Unidos, una de las regiones más reconocidas, o la región ícono de Estados Unidos, es Napa Valley, que todos pensaríamos tal vez que Napa Valley es la región que más vino produce en Estados Unidos, pero no, ese no es el caso. Napa Valley produce solamente el 7% de la producción total de vinos de Estados Unidos, entonces es más bien reconocido por la calidad que por la cantidad. Entonces, acá tenemos Loday, que está en Sonoma, más o menos se está manejando desde Napa Valley, hasta el océano Pacífico, y un poquito hacia el norte, como una hora y media. Una región un poquito más cálida, por lo tanto, es una región que produce un poquito más de cantidad, o sea que hay más viñedos, lo que sería Napa Valley. Y, en este caso, Chardonnay es una variedad que se da muy bien por ahí, al igual que el Cabernet Sauvignon, aunque un poquito más ligero de lo que pudiera ser la otra zona. Y, cuando iniciaba el video, les comentaba que lo que buscamos con nuestras marcas es que tengan buena tipicidad. Hablamos de que el vino viene de la variedad vitifinífera. Vitifinífera es una planta enredadera, que da como fruto la uva, y cuando nosotros tenemos una variedad, las características singulares de esta variedad, es importante que estén expresadas en el vino. Entonces, este blanco puro Chardonnay lo que tiene es muy buena tipicidad, variedad, muy buena tipicidad de Chardonnay. A veces me gusta dar el ejemplo de la raza de los perros. Por ejemplo, si uno dice Chihuahua, se le viene a la cabeza muy rápidamente las características singulares que tiene un Chihuahua, a diferencia de un Rottweiler, o de un Doberman, o uno cero alemán. Todos estamos muy familiarizados, de repente, con las razas de los perros y podemos imaginarnos rápidamente sus características singulares. En el caso de las variedades de vino, que hay más de 3.000 variedades de vino diferentes. Por ahí no estamos muy familiarizados, pero sí vale la pena entender que son muy singulares las características de cada varietal. En el caso del Chardonnay, se les platicaba que es una variedad blanca de piel gruesa. Tenemos este Chardonnay, siempre al tener piel gruesa, vamos a tener un vino con bastante color y buena intensidad. Aquí tenemos un amarillo oro, con despechos verdosos por su juventud. Vale recordar que a medida que pase el tiempo, el blanco gana color, y a medida que pase el tiempo, el pinto pierde color. En la nariz, de nuevo es un vino muy afrutado. Si hablamos de la característica del Chardonnay, nos iríamos más hacia las frutas blancas, considerando peras, manzanas, duraznos, cabacanos, plátanos, piñas... En general, esas pueden ser las características de un Chardonnay considerando las frutas. Aunque algo típico del Chardonnay es que muchas veces tiene un proceso que se llama fermentación maloláctica, que es una fermentación por bacterias lácticas, que transforma el ácido málico, que sería el ácido de la manzana verde, en ácido láctico, que sería el ácido del chogur, de los quesos, de la crema, dando así un vino un poquito más suave en la boca y con algunas notas lácticas en la nariz. Y también es algo relativamente normal que el Chardonnay se críe en barrica. En este caso, el blanco puro Chardonnay tiene fermentación maloláctica y, como es un vino joven, no necesariamente tiene crianza en barrica. En este caso, yo le siento muchos aromas de pera, manzana roja, con algunas notas lácticas. y algunas notas muy ligeramente oladas. Un aroma nuevo muy agradable, afrutado, que te invita a tomar, a darle un sorbo a esta hora de la mañana, un poco de mediodía, perdón. Y en la boca, es un vino franco. Los mismos aromas que sentimos en la nariz los encontramos en boca. Muy marcada para mí la nota de pera madura. Saludos a Guillermo Jaure y el locutor, que se acaba de conectar. Mucha pera madura. Algo de estas notas lácticas que le comentaba, como de Sour de Durazno, diríamos. La acidez de nueva cuenta, muy bien balanceada con el alcohol. Buena persistencia, un vino de cuerpo medio, cremoso. Y muy agradable para beber solo o acompañado. Aquí el maridaje podemos tener pescado, podemos tener pozo de la parrilla, podemos tener algo más sencillo, como pudiera ser alguna pizza, por ejemplo una pizza cuatro quesos. Los quesos siempre van a quedar bien con el vino. Siempre y cuando, no sea un queso muy maduro, como un queso azul o con hongos. Esos quesos pueden ser fuertes, no le van a quedar bien a cualquier vino. Pero siempre que acompañemos un vino con un queso cremoso, generalmente siempre va a sudar. No así las carnes frías. A veces nos hace pensar que un jamón serrano, por ejemplo, pudiera quedar muy bien con un vino tinto. Y en realidad un jamón serrano muchas veces va a quedar mejor con el espuma de marro sec que probamos antes, con este chardonés. Antes que con un vino tinto que le puede dar algún sabor amargo por esa nota salada que puede tener en ocasiones. Aunque un buen jamón es más dulce que salado, ¿correcto? La característica de California, saludos Luis Quique, gran enólogo roganto. Y bueno, la característica de California va a ser siempre muchas frutas, un alcohol presente y una acidez balanceada. Hablando de los buenos vinos como este blanco puro. Salud, espero que los hayan probado también, los que compraron el paquete y si no están estos paquetes todavía disponibles. Y también tenemos unos nuevos paquetes para esta semana que pueden verlos todos en nuestra página de Facebook o Instagram. Con muy buenos values donde estamos regalando con la compra de 6 botellas, regalamos generalmente de 2 botellas. Y ahora pasamos a rojo vivo California. En este caso es un 100% Cabernet Sauvignon. Que junto con chardonnay pudiéramos considerarlo como las variedades típicas de California. Dato curioso, no sé si sabían, pero Cabernet Sauvignon es hijo de una cruza entre 2 variedades de burdeos. Que es Sauvignon Blanc y Cabernet Sauvignon. Perdón, y Cabernet Franc. Bueno, cruzan Sauvignon Blanc y Cabernet Franc. Y obtenemos el famoso Cabernet Sauvignon. Que se convierte hoy por hoy como una de las variedades tintas más importantes del mundo. Con origen de... en burdeos. Tenemos el Cabernet Sauvignon. Me paso a decir el Chardonnay. El origen es Borgoña, también en Francia. Hay un pueblo de hecho muy muy bonito, muy pequeño, que se llama Chardonnay. Que es el que le da el nombre a la variedad. Pero bueno, ahorita tenemos este Cabernet Sauvignon, origen de burdeos. Y una variedad muy típica por la calidad de lo que es California. Aquí vemos el color. Es un rojo granate. Los de hecho son violacios, considerando que es un vino joven. A medida que pasa el tiempo, esos violacios se van a ir tornando en colores granates y luego tejas o anaranjados, cuando ya es un vino de bastante tiempo en botella. Y nos vamos a la nariz. Un vino muy aromático. Este vino tiene 8 meses de crianza en barrica, lo cual se puede sentir... Barrica de segundo uso, lo cual si se puede sentir en la nariz, esos aromas de crianza. Aquí tenemos cerezas, fresas, especias, algo de pimienta, mentolado, eucalipto y muy por atrás esta nota delicada de la barrica. Muy, muy agradable. Un aroma bastante complejo para el precio que tiene este vino. Rojo Vivo California, son 185 pesos masivas. O sea que casi 200 pesos. Esta botella de Cabernet Sauvignon de California. Bastante complicado conseguir un Cabernet Sauvignon de California a este precio. Pudimos llegar a muy buen arreglo con la bodega Ironstone. Haciendo de contenedores completos para poder dar a ustedes este vino. Que todo se puede encontrar en centro al consumo y no en autoservicios, dado que es nuestra propia marca. Entonces, para el rango de precio en el cual está compitiendo este vino, encontramos un vino bastante afrutado y complejo a la vez. Aquí pasamos el vino en la boca. De nuevo una entrada dulce, agradable. Acá, en el caso del tinto, a diferencia del blanco, cuenta un punto muy importante, lo que es el tanino. El tanino son polifenoles, es una molécula que se encuentra en la piel de la uva. Si alguna vez comieron una paleta y luego mordieron el palito, o si mordieron una semilla de limón o de naranja. Esa sensación amarga y astringente, esa sensación es el tanino. Es una manera gráfica de explicarlo. Cuando hablamos del vino tinto, el equilibrio, tiene que formar un triángulo equilátero entre lo que es alcohol, acidez y tanino. Mientras esto se forme, este triángulo equilátero, todos sus puntos iguales, hablamos de un vino balanceado. Cuando uno de los puntos se va o se desequilibra, hablamos de un vino que no está tan equilibrado. Por lo cual, para mi gusto, este es el punto más importante en el vino, es el equilibrio. Saludos a Rodrigo, que es de ganar por Europa, un gran amigo que trabajaba aquí en Vista del Palmar como alimentos y bebidas. Luego se fue para Europa, para él y también, saludos. Y bueno, bastante equilibrado, o digamos equilibrado definitivamente. Tiene sus taninos, tiene su alcohol, tiene su acidez, pero lo más importante es una sensación suave, sutil de la fruta, agradable, sedoso. Y de nuevo, son vinos, como platicábamos, no son grandes vinos, pero sí gran relación precio-calidad. Vinos que pueden funcionar muy bien para un coctel, excelentes vinos para copeo, que muchos de nuestros clientes los trabajan de esta manera. Y también, un vino que se puede acompañar una comida o una cena. Y si nosotros giramos la copa y queremos buscar aroma, queremos exigirle un poquito más, sentirnos. Entonces, vamos a probarlo de nuevo. Muy, muy agradable. Muchas frotas. Lo mismo que sentimos en narices, gente en la boca. Buena persistencia. Buena persistencia. Tanino maduro, redondo, suave, agradable. Y ideal para acompañar cualquier tipo de carnes rojas. No muy graso, porque tampoco es un vino que tiene gran estructura. Puede ser alguna salsa con tomate y con carne. En lo particular, me inclinaría hacia el asado argentino, que pudiera ser una buena opción. Cuando hay asado argentino, pues hay un grupo de gente que está compartiendo. No sé, es un asado para uno. Entonces, estamos compartiendo con un grupo de gente, generalmente con amigos. Y este es un vino que, sin lugar a dudas, pudiera compartirse con amigos. Y es un vino platicador y muy fácil de beber. Si así quisiéramos un vino más complejo, también tenemos nuestra línea reserva, en lo que es la denominación de México. Está blanco puro reserva y blanco y rojo vivo reserva mexicano. Y ahora sí, si consumimos un rojo vivo reserva, es un vino mucho más complejo. O sea, con 12 meses de crianza en barrica. Que podemos utilizar para una cena especial, un cumpleaños, una cena de aniversario. Como para poder exigirle un poquito más al vino. Va a haber más denominadores aromáticos, va a haber más sabores en la boca, mayor persistencia, mayor estructura. Y bueno, eso con respecto a este cinto. Les mando un saludo grande desde casa. Esperemos que todos estén cuidando, que esto pase rápido. Y muchas gracias por compartir este momento con nosotros. No se olviden, tenemos tres nuevos paquetes esta semana. Unos de España, uno de italiano y otro mixto de sardonnay y pinot noir. También con un vino espumoso. Les recuerdo que los pueden checar en nuestra página de internet. Y estamos a la orden por cualquier cosa que necesiten. Por este medio, con nuestros celulares. Y muy contentos de compartir. Muchas gracias y nos vemos pronto.